... las calles donde vivimos, vamos a hacer un capítulo especial a aquellas calles de nuestra ciudad que conmemoran, que mencionan a todos deportistas de nuestra ciudad. Así que muchos, a muchos de ellos lo van a recordar porque hay algunos que son casi contemporáneos. Vamos con Manuel Andrada. Manuel Andrada fue un polista excepcional, fundó el Polo Club de la localidad de Washington y en el año 36 fue campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Berlín. Le ganó en la final a Inglaterra 11 a 0 y a partir de ese momento el polo dejó de existir para los Juegos Olímpicos. Le llamaban... ...el paísano... ...era un profesor de gimnasia del Regimiento 14 y con el grado de subteniente corrió en 1908 la primera maratona argentina y fue el ganador. Que fue tal la repercusión que los medios gráficos de aquel entonces lo mencionaron en sus páginas principales. Federico Gruben, tirador, también pertenecía al Regimiento 14 y su especialidad era pistola libre. Fue campeón sudamericano en el 47 y en el 47 y 50 también fue campeón mundial. Rubén Arese, Toto Arese, jugador de básquet del Club Banda Norte. También jugó en Jepu de San Luis, además fue dirigente y sus hijos continuaron también con la misma pasión con el básquet y su hijo más chico, Santiago, aún sigue jugando en algún club de la Argentina. Eliseo Sánchez, formador de cadetes de la Asociación Atlética Estudiante. Fue dirigente del Club Estudiante y su vinculación con Eva Perón lo llevó a que el ministro Pistarini le construyera la sede que hoy disfrutamos todos que tiene estudiantes frente a la Rotonda San Martín. Félix Bruno, un bochófilo, se dedicaba a las bochas, era un excepcional bochador, fue campeón argentino y sudamericano. Alejandro Nonis, también fue bochófilo, jugaba para el Club El Diario y en 1944 sale campeón sudamericano en una cancha de 25 por 5, esas eran las medidas de aquel entonces. Doroteo Miranda, atleta, en 1955 participó de los Panamericanos en México y obtiene la medalla de oro en unos 1.500 metros. Corrió varias veces la San Silvestre y fue el mentor de lo que conocemos como la Maratón de los Dos Años, además de dedicarse a entrenar y trabajar en la municipalidad. Gustavo Candini, Gustavo Candini, lo llamaban y lo van a recordar siempre como el gran capitán del Club La Lechus. Doctor Felipe Conti, hizo varios deportes pero la pasión fue por el golf, ganó muchísimos torneos locales y fue el artífice de la cancha de 18 hoyos que goza hoy el Golf Club Río Cuarto. Edmundo Denner, fue el pionero del atletismo, fue entrenador de atletas, de muchísimos atletas de nuestra ciudad y también de natación. Fue entrenador, dirigente, Florindo Di Cola. Si bien se dedicó a correr en moto, en automovilismo, en 1921 trajo el Curti Meteor de su propiedad. Fue el primer avión que tuvo Río Cuarto y Florindo Di Cola fue el primer aviado, tenía el Brevet número 120, justo en estos días que cumplió 90 años el Aeroclub. Carlos Daverio fue uno de los fundadores del Automovil Club Río Cuarto, fue dirigente y peleó por tener el autódromo todo pavimentado y se remangó también para poner los escálitos que se pueden gozar hoy en el autódromo. Remigio Caldara, el polaco Caldara, corredor de autos. Todos lo recuerdan cuando hicieron, junto a otros personajes de Río Cuarto, dedicado al automovilismo, hicieron el motor Río Cuarto L. Él tenía un bloc hecho con planchuelas de acero dulce. El Automovicruz se lo desarmó todo para verlo porque no lo podían creer lo que habían hecho. Domingo Di Santo, Domingo Di Santo también fue corredor, fue subcampeón de mecánica nacional, corría con Chevrolet. Antonio Ovides, Antonio Ovides se dedicó al automovilismo, fue campeón sudamericano de TC con un Estudebacher, después corrió con Chevrolet. Pero realmente Antonio Ovides merecería un capítulo exclusivo para él porque la vida de este español fue realmente de película. Las cosas que le pasaron en su vida. Don Antonio Ovides tenía una concesionaria donde años atrás funcionó una camisaría muy conocida en la calle Sobremonte y Rivadavia. Toda la estación de servicio que había sobre la calle Sobremonte eran de su propiedad. Era el abuelo de hoy conocemos a estas personas, Guillermo Zunier, el vitralista, o Mariano Zunier, dedicado a los medios de comunicación. Pero realmente la vida de Antonio Ovides fue, como dije recién, de película. Ángel Olivieri fue boxeador y entrenador. Su gimnasio Royal fue mentor de muchísimos boxeadores de nuestra ciudad. Osvaldo Hueve lo recuerda que cada vez que le hacía una pregunta, don Ángel Olivieri le decía, bueno, mire, vea. Y se preparaba para explicar algún golpe o alguna defensa. Peleó dos veces con Gatica. Fue también tapa del gráfico. Y hizo memorales peleas en el Lunapar. Anacleto Piano. Anacleto Piano jugó al fútbol, jugó para Albo, para Atenas. Y después tuvo su paso por Belgrano. Después de ahí pasó a New Solbol y luego a la Academia Racing Club. Ahí fue convocado en el año 61 por el Toto Lorenzo a la Academia Argentina. Luego pasó a Banfield. Y bueno, regresó a Río Cuarto. Se volvió a jugar en Atenas y después se dedicó a dirigir como entrenador. Perchelo. Francisco Antonio Pablo Perchelo. Muchos Río Cuartes se lo van a recordar. Era este delante lo impresionante que tuvo la situación atlética estudiante. Pero tuvo su paso por Independiente. Después tenía muy corta edad. Por eso volvió a Córdoba. Jugó en Talleres. Jugó en Belgrano. Pero el pase que cuando lo compra estudiante por un millón de pesos en aquellos años. Realmente conmocionó al fútbol. Francisco Pancho. Pablo Perchelo. Un goleador excepcional. Y finalmente tenemos a Liborio Sosa. Jugó en Atenas. Llegó a jugar en Belgrano de Córdoba. Era un zaguero menudito. Muy fino. Dice que quitaba la pelota sin que se enterara o sin hacerle falta a los delanteros. Omar Izaguirre en una de sus crónicas dice de haber tenido 30 centímetros más. Liborio Sosa se hubiera ido a jugar a River. Pero no pudo ser. Ya con pasados los años. Ya de grande se dedicó a las bochas en el Club Buena Vista. Estos deportistas que hemos recordado están mencionados en las calles de nuestra ciudad. Muchas de ellas se encuentran en el barrio Soles del Oeste. Y los automovilistas en la zona del autódromo. Y algún par de calles que están en otras partes de la ciudad. Todas personas que muchos hemos conocido y que hemos disfrutado. Así son las calles donde vivimos. Música